Encontramos al sargento retirado del ejército, Oscar Tejada Cárdenas, quien conoce muy bien al odontólogo Javier Guillermo Selly, porque fue oficial del ejército. El veedor se refirió así sobre Selly. El coronel Selly es una persona reconocida en la Dirección General de Sanidad Militar como una persona corrupta y así lo están reconociendo hoy y ayer en la Dirección General de Sanidad donde yo estuve. Todos lo reconocen, pero nadie lo decía. ¿Corrupto por qué? Corrupto por el tema de contrataciones y amedrentamiento a funcionarios subalternos.